¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Me ponme mano, Diosito! ¡Llévame a la verga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me lleve, Diosito! ¡Me lleve, Dios! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Me lleve! ¡Me lleve! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias, cabrones! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! 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 Señor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!